Mi nombre es Luis Aragón, de parte de la Facultad de Medicina le damos a todos las bienvenidas a este webinar sobre los modelos de bienestar y cuál es su relación que tiene con lo que conocemos como el sistema de salud. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompaña el profesor Eduardo Fernández, que es miembro del cláusula de catedráticos de la Facultad de la Universidad Francisco Marroquín, con mucha participación en la sede que está en Madrid, pero también con mucha participación aquí en Guatemala, quien aceptó esta invitación para podernos dar una disertación respecto a los modelos de bienestar. Cabe mencionar de que, y para conectar la reunión que vamos a tener ahora con la sesión que tuvimos la semana pasada, quiero como retomar algunos datos importantes. Uno, Guatemala, pues recordemos de que más o menos el gasto de bolsillo, de todos los gastos en salud, representa el 50, entre el 55 y el 60% de todos los gastos en salud. Y que dentro de los modelos, así como los conocemos, existe una tensión o un descuadre entre la oferta y la demanda de servicios. Es decir, lo que entendemos como modelos de salud pública, especialmente, están enfrentando constantemente y siempre un tema de recursos limitados frente a la demanda que hay de los servicios. Y de dónde viene o por qué ocurre este escenario, digamos, de este descuadre perenne entre la demanda y la oferta de servicios, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir hoy, que son esos modelos de bienestar. De dónde se originan, por qué son como son y por qué nosotros entendemos la salud como la entendemos. De eso se va a tratar. Así que quiero darle la bienvenida al profesor Eduardo Fernández y invitarlo para que tome control del webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues, qué decir. Muchas gracias, doctor Aragón. Muchas gracias por contar conmigo para reflexionar sobre este tema y por darme la oportunidad. Vamos a intentar ser lo más claros posible y luego dedicar, como es típico en este tipo de sesiones, un espacio a preguntas, comentarios y a intentar resolver dudas si es que surgen. Efectivamente, el título de la presentación es que son los modelos de bienestar y cuál es su relación con el sistema de salud. Y la organización, digamos, de esta ponencia, pues es muy sencilla. En primer lugar, intentar definir qué entender por estado de bienestar y cuántos tipos de estado de bienestar existen. Y en segundo lugar, pues relacionar esos modelos de estado de bienestar con modelos sanitarios, concretamente, o haciendo hincapié, en los que existen en Europa, que son, como bien ha dicho, pues los que sufren los problemas constantes de sostenibilidad, problemas de financiación y, bueno, problemas de otro tipo. Sí, listas de espera, una pérdida progresiva de confianza por parte de la ciudadanía, etc. Pero que en su momento, pues fueron exitosos y para muchos quizás, pues un ejemplo. Bueno, ¿de dónde? Claro, en el liberalismo siempre preferimos hablar de sociedad de bienestar a estado del bienestar, pero no podemos negar que el estado del bienestar, pues ha tenido mucho impacto, sobre todo en la historia de un gran número de países, durante la segunda mitad del siglo XX y parte de lo que llevamos del siglo XXI. Ahora, ¿de dónde proviene? Bueno, el estado del bienestar, algunos incluso lo denominan régimen, y hace referencia a una compleja red de rasgos organizacionales, legales y económicos conectados de manera sofisticada. Evidentemente, hay muchos tipos de estado del bienestar, de modelos de bienestar. Y la pregunta, pues es, ¿qué comparamos y qué dejamos de comparar? Comparamos gasto público, comparamos provisión de servicios, comparamos juego en tractores, o sea, ¿en qué nos centramos? Todos los estados del bienestar tienen algo en común y es que se originan en las primeras décadas del siglo XX y que se originan como una respuesta a periodos de crisis. Muchas veces la gente pone la primera piedra del estado del bienestar en la Alemania del siglo XIX de la mano de Bismarck. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión. Es verdad que en esa época se pone en marcha un sistema de pensiones, una primera, como diría Hayek, safety net, una primera red de seguridad, pero esa cuestión es una cuestión que al final sí podemos encontrar quizás una pequeña raíz, pero no es eso, el estado del bienestar es una entidad mucho más compleja. ¿Y qué elementos tiene? Bueno, en origen constaba de varios servicios. El primero, pensiones, que es otra cuestión, que ofrece problemas de sostenibilidad en los tiempos que nos toca vivir y que representa un problema. Pensiones, que no solo eran de vejez, eran pensiones de viuda edad en aquella época y como saben, pues varios países industrializados sufrían un elevado nivel de accidentes laborales y eran muchos los trabajadores que fallecían. Entonces, las pensiones de viuda edad, la mujer todavía no se había incorporado, digamos, al mercado laboral en plenitud, forman parte de uno de los primeros ingredientes del estado del bienestar. También las pensiones por discapacidad, por accidentes laborales y las pensiones por vejez. El apartado de política de pensiones era muy importante y es un rasgo, digamos, definitorio de los estados del bienestar. Luego, los estados del bienestar también surgen a partir de una dinámica preocupada u ocupada del desempleo. Los seguros de desempleo son otro elemento que, en cierto sentido, define o contribuye a definir al primer estado del bienestar para servir de colchón en los periodos en los cuales los trabajadores perdían el empleo. La idea era que la pérdida del empleo momentáneamente no supusiese una reducción abrupta de su poder adquisitivo. Y, por último, todo lo que apela a la salud, provisión de servicios de salud universal y a través del estado. Esos son los tres ingredientes originales del estado del bienestar. Luego ya entran la educación y otro tipo de cuestiones. Pero, en esencia, el estado del bienestar hacía referencia a pensiones en sus diversos elementos, vejez, viudadad y discapacidad. Hacía referencia a seguro de desempleo y hacía referencia a sanidad pública o acceso universal a la salud. Evidentemente, claro, detrás del desarrollo del estado del bienestar hay muchas ideologías. Mucha gente piensa que el estado del bienestar es un producto del comunismo, nada más lejos de la realidad. Los padres de eso que a día de hoy se denomina estado del bienestar, lo que buscaban precisamente era lo contrario. En la segunda mitad del siglo XX, el estado del bienestar se edifica como objeto de moderar a las personas, moderar las tendencias ideológicas de las masas de votantes, para que éstas no opten, por ejemplo, por corrientes de extrema derecha, como los nazis, o por corrientes de extrema derecha, como los comunistas. La idea es que se queden en el centro y que modernen sus posiciones, resultado de que tienen algo que perder. Ese es el origen del estado del bienestar. Otra cosa es que luego estos modelos ofreciesen y sufran problemas de sostenibilidad, pero en su construcción, pues podemos encontrar a liberales, a conservadores, incluso a socialdemócratas. De todas maneras, son muchas las escuelas que participan y que no vamos a entrar aquí del estado del bienestar. Podemos hablar del enfoque estructuralista, podemos hablar del enfoque institucionalista, pero en esencia, ¿qué deberíamos señalar de los modelos de bienestar? Bueno, en esencia deberíamos señalar que ese estado del bienestar, que empieza a agarrar fuerza a partir de la década de los 30, como respuesta o como reflexión a los totalitarismos de derechas y de izquierdas, se consolida definitivamente, como he indicado, después de la Segunda Guerra Mundial. Y se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, resultado de un sinfín de reflexiones. Alfred Zimmern habla de welfare power para diferenciar, digamos, los regímenes democráticos y la provisión de servicios de otros regímenes frente a los regímenes fascistas. Luego, por ejemplo, en el mundo incluso eclesiástico, el arzobispo de Canterbury publica en su momento Ciudadanía e Iglesia, también como objeto de defender que hay que crear una red de seguridad. Pero es quizás William Beveridge, a partir de 1942, uno de los grandes padres del modelo de bienestar que triunfa, podríamos decirlo así, en la segunda mitad del siglo XX. De todas maneras, las primeras manifestaciones del estado de bienestar tienen lugar en el ámbito privado. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, hablábamos de pensiones, hablábamos de desempleo y hablábamos de seguros de salud. Las tres cuestiones, los primeros años del siglo XX, estaban organizadas de manera privada. Esto, además, hay mucha evidencia en ese sentido, ¿no? Me imagino que muchos han leído en 1984 y, evidentemente, después de leer a George Orwell y autores como 1984, pues no se da cuenta de los peligros que subyacen en el estado. Pero Orwell, además de 1984, también escribe un texto muy bonito que se llama El camino a Wigan Pile. Y Wigan Pile era una zona minera del norte de Inglaterra. Y lo que le sorprende a este autor, a Arthur Miller, a George Orwell, es que esa zona minera del norte de Inglaterra cuenta con una organización social por parte de los trabajadores extremadamente rica. Es decir, los trabajadores conscientes de los riesgos que enfrentan en su vida cotidiana como mineros han sido capaces de autogestionar el riesgo creando mutuas. Mutuas. Mutuas que proveen pensiones cuando ya son muy viejos. Mutuas que proveen un seguro frente a accidentes. Y mutuas que proveen servicios privados. En este caso es salud. Bueno, pues es ahí en esa idea del mutualismo donde empieza a surgir el estado del bienestar. Un estado del bienestar que pasa por tres fases históricamente. Experimentación que quizás son esos modelos que comentábamos pues hace unos minutos de Bismarck. Consolidación que ya es en el periodo de entreguerras y expansión. Después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento de los ámbitos de política pública incluidos en eso que se denomina estado del bienestar. ¿Cuántos modelos podríamos distinguir? Y antes de pasar a todo lo que tiene que ver con estrictamente la salud. ¿Cuántos modelos podríamos distinguir? Bueno, vamos a hablar de tres. Pero en esencia los estados del bienestar lo que buscaban originalmente era una cosa muy problemática y muy crítica para el liberalismo. Era eso que se conoce como decomodification. O sea, un servicio quieren ver la provisión de un servicio como un derecho. Quieren desconectar la provisión del servicio con el mercado. No quieren que haya conexión entre mercado y provisión de servicio. La provisión del servicio sea de pensiones sea de desempleo sea de salud se ve como un derecho y por tanto no puede estar conectado con el mercado. Esto es desde mi punto de vista pues un error grave y esto es en términos teóricos lo que explica los problemas de sostenibilidad que el estado del bienestar pues sufre en este momento. A raíz de eso podemos hablar en términos teóricos porque todo esto en la práctica se fusiona y hay mucha cosa pues en realidad mezclada. Tres modelos de estado del bienestar. Hay un modelo que se denomina anglosajón o liberal. Hay un modelo que se denomina continental familiarista o conservador y hay un modelo que se llama o se denomina nórdico o escandinavo. Esto evidentemente pues es resultado y hay un libro que yo creo que a los interesados les puede gustar. se llama Los tres mundos del estado del bienestar. Es un texto de un profesor que se llama Spin Andersen obviamente un profesor pues por el nombre de Tierras del Norte en Suecia originalmente y Spin Andersen un escandinavo y uno de los grandes especialistas en el estado del bienestar intenta clasificar los estados del bienestar. También hay otro autor desde mi punto de vista muy reconocido a nivel internacional pero desde mi punto de vista de una persona muy crítica que se llama Vincent Navarro que también habla sobre el estado del bienestar y su relación con su problemática relación con el liberalismo. Pero bueno hay tres estilos nórdico, continental y anglosajón. Evidentemente los tres modelos entran en crisis en mayor o menor grado a partir de la década de los 70. Así que podríamos decir que el estado del bienestar con una forma digamos exitosa tiene una vida de dos décadas y media porque a partir de los 60 ya empiezan los problemas de sostenibilidad los problemas económicos y eso hace que el modelo sufra infinidad de crisis. Las crisis vienen no solo por digamos el mundo liberal vienen también por el mundo marxista pero las críticas que provienen del mundo liberal pues están claramente definidas una de ellas es la condición antieconómica del estado del bienestar el problema de los incentivos otra es la improductividad del estado del bienestar porque evidentemente los estados del bienestar favorecen un rápido crecimiento de las burocracias públicas la cuestión de la ineficiencia sobre todo del estado del bienestar algunos estados del bienestar fueron eficaces pero un costo elevadísimo para el contribuyente y luego cuestiones que la evolución de los propios estados del bienestar ha podido resolver como la negación de la libertad individual en origen pues el estado del bienestar cuando asignaba colegio no te daba la oportunidad de elegir en origen el estado del bienestar cuando te asignaba un médico un médico de familia no te daba la oportunidad de elegir todas estas cuestiones han sido corregidas y hay que decir que la capacidad para elegir dentro del estado del bienestar por parte de los ciudadanos pues ha aumentado mucho al menos en los últimos 30 años ha aumentado mucho y además en muchas realidades no estamos hablando solamente pues por ejemplo de países del sur Europa España o Portugal estamos hablando también por ejemplo del modelo del National Healthcare System existente en el Reino Unido las críticas que provienen un poco de la izquierda o de la extrema izquierda contra el estado del bienestar pues hablan de que al final el estado del bienestar necesita más financiación y que la financiación que se le facilita pues es muy poca la izquierda señala que hay que gastar más para que el estado del bienestar sea mejor y no se preocupan de digamos evaluar el desempeño de las administraciones que se encargan de la gestión de los distintos servicios ahora evidentemente hablábamos de tres grandes familias del estado del bienestar que es la liberal la familiarista o conservadora o corporativista y la escandinava o nórdica la liberal es el estado del bienestar como se entiende en el mundo anglosajón como se entiende en países como Nueva Zelanda Australia o como el propio Estados Unidos son modelos de bienestar que efectivamente tienen y cuentan con transferencias y subsidios pero son transferencias y subsidios universales de poca cuantía y en el fondo son sistemas que utilizan y promueven mecanismos de mercado pasivos y activos es decir se cuenta con la iniciativa privada los dos modelos más intervencionistas y quizás más famosos son los modelos familiarista o corporativista muy típico de países centroeuropeos tanto Alemania en origen y los modelos escandinavos en cuanto al primero al modelo familiarista pues se le llama así porque en origen es un modelo que proviene del mundo conservador y evidentemente ese mundo conservador democristiano alemán lo que quería en un origen estamos hablando post 1950 al inicio de la década de los 50 hace muchos años lo que querían era mantener pues el modelo de familia tradicional ese modelo de familia tradicional lo que deseaba y buscaba es que el hombre saliese a tener empleo fuera de la casa y la mujer la mamá se quedase cuidando de los hijos ¿qué sucedía? que ese hombre pues podía tener un accidente podía tener problemas podía enfermarse miembros de la familia entonces ese modelo del estado del bienestar estaba centrado en subsidios y estaba centrado en transferencias lo que quería el estado del bienestar era transferir renta a las familias que lo necesitasen con objeto de que los problemas que pudiesen existir en su vida cotidiana de salud de educación de desempleo pues no afectasen a su capacidad adquisitiva ¿no? entonces el modelo familiarista era un modelo de transferencia de subsidios de transferencia de renta preocupado por mantener el estatus existente y proteger así a la familia no había preocupación por la provisión estrictamente de servicios los servicios se proveían en el mercado lo único lo único que preocupaba a la administración era asegurar la capacidad adquisitiva de las familias y aquellas que no llegaban a un mínimo pues recibían la transferencia es un modelo que tuvo relativo éxito pero no fue el más famoso el más famoso fue el socialdemócrata y el socialdemócrata o escandinavo que es el reconocido a nivel global lo que busca es proveer servicios no solo transferir renta lo que busca es una desmercantilización plena de determinados servicios por poner un ejemplo en el modelo evidente en el primero que hemos visto en el familiarista pues como decíamos se defiende la familia tradicional al defender la familia tradicional no querías o no buscabas que la mujer se incorporase al mercado de trabajo entonces las transferencias iban dirigidas pues a la mujer en caso hubiese problema todo con objeto de garantizar la capacidad adquisitiva de la familia en el modelo escandinavo quieres que la mujer ingrese al mercado de trabajo entonces si la mujer ingresa al mercado de trabajo ya no se puede ocupar de los hijos entonces hay que proveer un servicio ¿cuál es el servicio? las guarderías el sistema construye y el sistema subsidia en este caso la oferta no la demanda no la demanda mientras que el modelo familiarista democristiano y conservador de origen alemán apostaba por subsidiar la demanda el modelo escandinavo opta por desmercantilizar la provisión de servicios que significa estatizar y subsidiar la oferta y subsidiar la oferta entonces ¿qué provoca un mayor crecimiento del estado? pues definitivamente el modelo socialdemócrata el modelo socialdemócrata es un modelo que hizo crecer mucho los estados ahora a día de hoy estamos en un mundo pues en el cual casi es imposible distinguir uno de otro ¿qué quiero decir con esto? en el modelo escandinavo de estado del bienestar hay transferencias y hay provisión de servicios y en el modelo alemán que se supone es familiarista pues hay mucha provisión de servicios por parte del estado además de esas transferencias ¿no? los dos han optado por esa idea de pleno empleo y los dos a día de hoy pues ofrecen problemas tienen problemas de sostenibilidad ahora ya yendo esto en términos generales en relación al estado del bienestar ya yendo a la sanidad claro al hablar de sanidad los sistemas sanitarios resultado de la evolución del estado del bienestar se configuraron o se han configurado en este mundo digamos europeo que es donde más se ha encontrado del estado del bienestar asidero se han configurado siguiendo dos patrones y los dos patrones apelan a modelos distintos de financiación ya hemos citado en estos aproximadamente 25 o 30 minutos que llevamos de charla que personalidades como Bismarck en Alemania o como William Berridge en el Reino Unido dieron forma a eso que se conoce como estado del bienestar pero claro la financiación en cada uno de estos modelos es distinta los modelos financiados a través de cotizaciones sociales obligatorias por parte de los trabajadores se conocen como modelo Bismarck y luego tienes los modelos podemos encontrar los modelos financiados a través de impuestos los modelos financiados a través de impuestos son modelos denominados modelos William Berridge entonces en términos generales y por intentar aclarar podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el mundo europeo continental Alemania construye su estado del bienestar gracias a cotizaciones obligatorias por parte de los trabajadores y el mundo británico el mundo del NHS el mundo bueno uno de los sistemas de welfare state más famosos del planeta construye su modelo a través de impuestos no a través de cotizaciones obligatorias por parte de los trabajadores a través de impuestos impuestos a toda la población el estado extrae impuestos a toda la población y provee una serie de servicios entonces evidentemente estos dos modelos son a día de hoy los que imperan la mayor parte de países en la unión europea o forman parte del modelo bismarck y su estado del bienestar es financiado por cotizaciones sociales obligatorias o forman parte del modelo beverage y su modelo de bienestar es financiado a través de impuestos ¿hay calidad en ambos modelos? bueno pues tenemos que decir que a pesar de la crisis de sostenibilidad algo de calidad todavía sí hay o sea estamos hablando de que bueno según datos del eurobarómetro por ejemplo para España que tiene un modelo de corte británico un modelo beverage un modelo financiado a través de impuestos pues el 70% de los ciudadanos consideraban que el sistema sanitario pues tenía disfrutaba de cierto nivel estaba digamos en unos estándares altos ¿no? esto definitivamente con la crisis del COVID pues ha caído ¿no? a día de hoy los niveles de confianza son menores en el estado del bienestar por ejemplo español los mayores niveles de satisfacción los obtiene a día de hoy Austria ¿no? más del 90% de la población austríaca está satisfecha cuando se le pregunta en una encuesta de opinión pública sobre su sistema de salud ¿no? en cuanto al gasto pues la proporción del PIB dedicada por ejemplo por España a gasto en salud ronda el 10% del PIB y de ese 10% del PIB hay que decir que ya hay gasto de carácter privado ¿no? estamos hablando que el 7 y pico pues es financiado con recursos públicos y el restante con recursos privados es decir aquí hay otra aquí hay otra cuestión muy relevante ¿no? si analizamos la literatura especializada sobre evolución del estado del bienestar podemos ver que el estado del bienestar para asegurar su sostenibilidad en el tiempo ha utilizado ha involucrado a actores privados o sea la iniciativa privada no ha dejado de crecer en los últimos 30-40 años y esto sucede en países del sur de Europa del centro de Europa y del norte de Europa dicho esto pues la proporción del PIB que los países por ejemplo de la Unión Europea dedican a bienes y servicios sanitarios está alrededor del 9% y es pues variable entre diferentes territorios ¿no? los países bajos pues gastan más 12% y países pues quizás con recursos más limitados por ejemplo Rumanía no llegan al 6% del PIB pero hay que tener claro que en territorio europeo el sector público es el financiador principal en la mayoría de países ¿no? y esto explica pues los problemas que existen en la actualidad que son problemas de sostenibilidad el Estado gasta mucho y ya no sabe de dónde obtener fondos ¿no? entonces bueno una salida natural es la que afecta por ejemplo a España en este momento como ya no puedo extraer más renta de mi sociedad porque estoy en unos niveles obscenos aumento deuda pública y eso pues hace que actualmente la deuda pública española ronde el 120% del PIB es una situación pues como pueden suponer muy difícil y muy problemática sobre todo para las generaciones que vienen ¿no? el problema de la sostenibilidad se ve en el sector sanitario pero donde más se observa en el sector de las pensiones pensiones seguro desempleo y sanidad están íntimamente ligadas como hemos dicho al inicio de la sesión ¿no? en un modelo de bienestar pensión desempleo y sanidad están forman parte casi del mismo proyecto de política pública ¿no? y donde más se nota la cuestión de la sostenibilidad es definitivamente en las pensiones ¿no? por varias razones porque no tenemos un sistema de capitalización tenemos un sistema de reparto y un sistema de reparto lo que hace es a medida que la gente la gente que forma parte de la población activa paga las pensiones de la gente que está jubilada la gente que está jubilada no ahorra para su pensión sencillamente durante su vida cotiza y esa cotización sirve para pagar la pensión de aquellos que están jubilados esperando que a futuro los más jóvenes te paguen tu pensión pero el problema es que en la actualidad en muchos países europeos la natalidad ha caído y el desempleo ha subido entonces si tienes una natalidad baja y un desempleo muy alto las cotizaciones pues evidentemente son problemáticas ¿no? porque todo depende para mantener un sistema de reparto de una pirámide poblacional natural si la pirámide poblacional progresivamente se va invirtiendo pues los problemas de sostenibilidad se vuelven desafortunadamente una realidad ahora el modelo Beverage que es ese modelo que se financia a través de impuestos ¿qué elementos tiene? bueno pues es un sistema con un elevado grado de control gubernamental es un sistema donde los copagos por parte de los usuarios casi brillan por su ausencia aunque algo de copagos si hay y es un sistema que depende en su totalidad y como se puede suponer de los presupuestos del estado ¿y qué países tienen un modelo Beverage? decíamos que originalmente el Reino Unido pero de la mano del Reino Unido podemos encontrar a España que ya la hemos citado y a países como Finlandia Irlanda Dinamarca Portugal y también en su momento Italia o Suecia es decir el modelo Beverage ese modelo que depende de impuestos y que depende del presupuesto general del estado es un modelo de acceso universal es un modelo con un alto grado de intervencionismo por parte del estado pero es un modelo que como hemos señalado pues en los últimos 20-30 años ha incorporado a cierto sector privado y que progresivamente ha incorporado también la figura de los copagos el modelo Bismarck por el contrario ya decíamos es un modelo que depende de las cuotas obligatorias pagadas por empresarios y trabajadores y que esto se complementa también a través de impuestos la idea en este modelo es que los recursos financieros vayan a parar a los fondos que son entidades no gubernamentales reguladas por ley y que gestionan estos recursos los fondos contratan hospitales contratan médicos de familia etcétera para que provean los servicios a los asegurados mediante contratos basados en un presupuesto o mediante pago por acto y son sistemas en los cuales pues los copagos son habituales ¿qué países tienen modelos Bismarck? bueno pues hablamos de Alemania hablamos de Austria hablamos de Bélgica hablamos de Luxemburgo de Francia en su momento aunque esto ha cambiado de países como Países Bajos el modelo el modelo Bismarck es un modelo más sostenible porque es un modelo que implica a más actores privados y que implica pues una transferencia de renta por hacia digamos ese seguro en este caso médico por parte de trabajadores que bueno que están cotizando y que generan riqueza no es un modelo es universal evidentemente pero es universal resultado de la responsabilidad no es un universal resultado de extracciones generalizadas de impuestos y además hay otro elemento muy relevante aquí es que los modelos Bismarck creen más en los copagos ¿no? claro los sistemas nacionales de salud serían los primeros los basados en impuestos y los segundos se conocen como sistemas de seguro social sistema de seguro social es aquel que depende de las cotizaciones de los trabajadores sistemas nacionales de salud son aquellos que dependen de los impuestos por intentar conectar estos modelos de bienestar con lo que existe en Guatemala bueno podemos suponer que el ICCS Instituto Guatemalte de la Seguridad Social se parece más a ese modelo de cotización obligatoria por parte de los trabajadores y empresarios y que pues no hay nada creo en Guatemala similar al modelo Beverage ¿no? un modelo universal de vía pago de vía impuestos y tal que digamos provee sanidad de todo tipo para todos ¿no? ese el modelo guatemalteco es más un modelo de sistema de seguro social y por eso bueno el nombre de LICS en realidad está completamente conectado ¿no? hay hay un montón de dimensiones sobre la que deberíamos de hablar ¿no? solo hemos hablado del tipo de sistema sistema nacional de salud versus sistema de seguro social pero podríamos reflexionar sobre cartera de servicios que tiene uno y otro sobre el modo de provisión predominante podríamos hablar sobre la libertad de elección dentro de un modelo y de otro todo este tipo de cuestiones sin duda son de gran importancia ¿no? evidentemente hay diferencias de fondo aquí ¿no? por ejemplo y como ya pueden suponer los sistemas de seguro social creen más en el modo de provisión privada que los sistemas nacionales de salud los sistemas de seguro social creen más por ejemplo en el copago que en los sistemas de salud los sistemas nacionales de salud entonces sí son modelos de bienestar sí tienen el mismo origen pero son completamente diferentes y si hay que elegir los modelos centroeuropeos continentales sistemas de seguro social modelo Bismarck son más sostenibles que los sistemas nacionales de salud el modelo beverage el modelo basado en impuestos esos tienen más problemas de sostenibilidad los copagos son esenciales ¿no? y desafortunadamente en los sistemas nacionales de salud en los modelos beverage el copago no es tan típico en el Reino Unido hay copagos si hay copagos para cuestiones por ejemplo de medicamentos en España hay copagos si hay copagos para compra de medicamentos pero en realidad copagos es algo extraño ¿no? por ejemplo en atención primaria pues no hay copagos en atención especializada en ambulatorio pues no hay copagos ingresos a hospital no hay copagos urgencias no hay copagos solo fármacos con receta funcionan con el copago ¿qué quiero decir con esto? que los sistemas nacionales de salud apelan históricamente a esa cuestión de la gratuidad y eso es un problema gravísimo que complica la sostenibilidad del modelo y que complica incluso que se produzcan y se generen cambios ¿no? hay que cambiar profundamente la mentalidad la gente piensa que de la responsabilidad o el principal responsable de la salud de la gente es el Estado de los modelos beverage esos modelos que te protegen se decía antes de la cuna a la tumba hay un canto evidente a la irresponsabilidad como el modelo se financia a través de impuestos la idea la idea es que el sujeto el individuo la persona no es responsable de su salud y esto es gravísimo porque el sistema debería incentivar que el primer responsable sobre su salud es la propia persona esto pues es lo que promueven sistemas de salud muy exitosos como el de Singapur pero evidentemente esto no es lo que tiene lugar en los países que disfrutan de un modelo beverage un modelo de sistema nacional de salud de un modelo financiado a través de impuestos en los modelos Bismarck en los modelos centroeuropeos en los modelos en los cuales pues la financiación del sistema proviene de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores si hay más dinámica de copago no en todos los países por ejemplo en Alemania no hay copagos para la atención primaria pero ya hay copagos para el ingreso hospital ya hay copagos para la cuestión de las urgencias ya hay copagos para los fármacos con receta el acceso a fármacos con receta esto que se ve en Alemania el copago se observa en Austria se observa en Bélgica se observa en Luxemburgo se observa en Países Bajos hay una cultura de copagada si el sistema es universal el sistema es de bienestar pero la gente es corresponsable de su salud es un sistema más saludable eso ha provocado que por ejemplo en algunos países con un modelo de sistema nacional de salud también se está incorporando el copago un ejemplo cliché es Suecia otro ejemplo cliché es por ejemplo Finlandia pero países como España países como Dinamarca países como Reino Unido siguen escapando al copago y el copago pues es en el fondo importante porque los copagos a lo que van dirigidos es a corresponsabilizar de la provisión del servicio pues en este caso al propio cliente espero que por lo menos hasta el momento y ya que quedan 15 minutos de presentación solo tengamos claro dos cosas en primer lugar que hay tres modelos de estado del bienestar en términos genéricos el liberal o anglosajón el continental o familiarista y el escandinavo o nórmico que esos tres modelos de bienestar surgen digamos del mismo tronco y que adquieren fuerza a partir de la segunda guerra mundial con el final de la segunda guerra mundial el estado del bienestar explota el estado del bienestar se convierte en un verdadero protagonista y que cuando hablamos de una de las ramas del estado del bienestar que es la provisión de salud no hablamos por ejemplo de pensiones y no hablamos de seguros de desempleo solo hablamos de la provisión de salud al hablar de la provisión de salud existen dos grandes modelos el modelo Bismarck que es un modelo que se financia a través de las cotizaciones obligatorias de los trabajadores y el modelo William Beveridge que es un modelo más británico que se financia a través de impuestos ambos son universales pero evidentemente el modelo Beveridge depende más de la política y de la discusión política que el modelo Bismarck que al final lo que busca es un sistema de ahorro obligatorio para los trabajadores casi estos son digamos los elementos principales a tener en cuenta tres modelos de estado del bienestar y dos grandes modelos de provisión de la salud dos grandes modelos con profundas diferencias ahora dicho esto debemos señalar que estos modelos se encuentran desde la década de los 70's en permanente transformación ¿por qué? porque solo durante la década de los 50's y la década de los 60's fueron realmente sostenibles a partir de la crisis del petróleo en la década de los 70's estos sistemas empezaron a sufrir pues lo que decía el doctor Aragón al inicio de esta sesión una crisis permanente una crisis permanente evidentemente existe una necesidad por controlar los costes de ambos sistemas y al mismo tiempo si se pudiese mantener altos estándares de calidad ¿por qué? porque independientemente si estamos de acuerdo o no estos sistemas son fundamentales para salvaguardar la estabilidad social existente en estos países por ejemplo en España y a pesar de que bueno la sanidad pública desde mi punto de vista pues no ha dejado de perder calidad en la provisión del servicio aún así la mayoría de la población sigue apoyándola la mayoría de la población independientemente de las críticas liberales que podamos hacer al sistema independientemente de las críticas de carácter económico que podamos hacer al sistema una gran parte de la sociedad española lo sigue defendiendo entonces el hecho de que desaparezca drásticamente podría generar un problema social gravísimo un problema social gravísimo ahora entonces hay que controlar costes y al mismo tiempo hay que mantener por lo menos altos estándares de calidad para que la gente no se frustre demasiado pero se han podido ver dos tendencias en estos sistemas por un lado reformas pro mercado reformas por ejemplo pro libertad e incluso pro competición antes no se podía elegir entre el doctor por ejemplo de familia ahora se puede elegir eso provoca cierta competencia entre doctores por ejemplo en el mundo británico esos doctores de atención primaria o esos médicos de familia son privados no son funcionarios del estado compiten entre ellos en el mercado y eso sí la factura la paga el estado pero se subsidia digamos la demanda y eso pues es mucho mejor que subsidiar la oferta al final subsidias la demanda y es el cliente el que decide con qué médico va y cuántas veces va y en función de eso pues el financista que es el estado tiene listas de que médicos han competido mejor que médicos satisfacen más la demanda por parte de la población y quiénes son más exitosos y quiénes son menos exitosos quién atienden de manera más cordial y quién de manera menos cordial o sea sí hay reformas promercado en algunos sistemas y evidentemente una mayor incorporación del sector privado a la provisión de la salud es decir en la década de los 70 en el Reino Unido la provisión de salud era estrictamente estatal y a día de hoy ya no es estrictamente estatal ahora qué rol juega el estado en los tiempos que corren qué palabras conceptos clave deberíamos tener en cuenta a la hora de estudiar la política sanitaria de un país bueno pues yo creo que son tres los conceptos a tener en cuenta financiación provisión de servicios y regulación financiación financiación provisión de servicios y regulación yo creo que todo lo que lo que evidentemente deberíamos analizar de una forma u otra va de la mano de estos tres conceptos financiación provisión de servicios y regulación quién lo paga qué servicios tenemos en cartera y cómo es la regulación para que la calidad del servicio sea la adecuada los estados del bienestar están en crisis y ya lo hemos dicho varias veces en la sesión de hoy que sufren y enfrentan problemas de sostenibilidad viven en cierta austeridad desde la década de los 70 y es debido a esto que el rol del estado pues ha cambiado a lo largo del tiempo entonces en ese sentido pues la financiación progresivamente que era pública casi el 100% pues ahora va progresivamente ocupando espacio en la financiación privada financiación privada esto sucede también y se observa en cuanto a la provisión de servicios son muchos ya los servicios que están en manos del sector privado y evidentemente de lo que se trata es todavía de la regulación de cómo regular los estados de bienestar son aparatos hiper regulados y a lo mejor ahí pues hay que hacer un análisis más profundo con objeto de garantizar si es que se quiere su sostenibilidad en el tiempo hay algunos autores que hablan de que aunque no lo parezca se tienda a la homogeneización que estos estados del bienestar William Beveridge o Bismarck que bueno que hemos dedicado hasta última hora a intentar diferenciar en realidad se parecen qué es lo que a mí me interesaría yo siempre fui más defensor de la noción de sociedad del bienestar que de la noción de estado del bienestar y yo no estoy en contra de muchos de los valores que sirven de pilar al estado del bienestar honestamente y desde mi punto de vista creo que la sanidad debería ser universal o sea todos en un determinado país pues deberían de tener acceso a servicios sanitarios la cuestión es cómo pagarlos y yo soy muy defensor de modelos que no son ni Beveridge ni Bismarck yo soy defensor de modelos pues más similares a los que existen por ejemplo en Singapur modelos de corresponsabilidad individual la responsabilidad es de la persona la salud es una cuestión de responsabilidad personal en primer lugar en caso yo no pueda enfrentarlo pues a lo mejor conviene que el estado intervenga pero siempre parcialmente entonces al igual que defiendo por ejemplo la capitalización en el sistema de pensiones yo estoy a favor que exista un sistema de pensiones pero estoy a favor que ese sistema de pensiones esté capitalizado no sea un sistema de reparto es decir que yo tenga una cuenta individual de ahorro y que progresivamente vaya metiendo en esa cuenta individual de ahorro una cierta cantidad para que cuando llego a cumplir 70 años pues disfrute de una jubilación tranquila durante los últimos años de mi vida pero sin afectar a otro ahorrador sin afectar a otra persona o a otro cotizante eso que es la capitalización para las pensiones podría llevarse también a el sistema sanitario podríamos tener un sistema sanitario que no fuese ni Bismarck ni Beveridge y que fuese un sistema sanitario de capitalización yo ahorro no para pagar la provisión de servicios sanitarios a los que en este momento están enfermos ahorro para afrontar mis problemas de salud a futuro y quizás podríamos dedicar pues medio punto 0,5% o un punto por ciento del ahorro colectivo para ayudar a aquellos que están más desfavorecidos en la sociedad y que no pueden hacer frente a su cuenta de capitalización sanitaria eso es un poco lo que sucede pues en países como Singapur que ya veremos y que son súper exitosos Singapur tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y Singapur no tiene problemas de sostenibilidad es decir en Singapur la sociedad del bienestar no está en quiebra el sistema sanitario que tiene intervención pública también no está en quiebra no está en quiebra por la filosofía de financiación que lo motiva en la Unión Europea pues esta filosofía es irresponsabiliza y aleja al ciudadano de su salud el responsable de la salud del ciudadano es el Estado lo cual es inaudito y como hemos señalado desmercantiliza la provisión de salud son cuestiones muy problemáticas muy problemáticas ¿no? toda la cuestión de de la financiación pues hay que reformularla ¿no? aunque ya hemos visto que será difícilmente reformulable porque también luego hay muchos problemas digamos de naturaleza burocrática ¿no? es mucha la maquinaria burocrática que vive del Estado del bienestar yo no sé si con esto que ya llevo hablando bastante tiempo y a lo mejor aburro la audiencia podemos generar un espacio para preguntas y dedicar la última parte de la sesión a esto al diálogo sobre los modelos de salud ¿verdad? así que yo por ahora paro y agradezco profundamente la oportunidad y el espacio que me ha dado aquí el doctor Araujo Muchísimas gracias gracias profesor Eduardo por la disertación y sí en efecto este periodo que se abre en este momento de la sesión es justamente para preguntas y respuestas podemos hacerlo por el mecanismo que ya alguien ya estuvo contribuyendo con preguntas en la sesión digamos en el ícono de preguntas y respuestas para dejar ahí las preguntas y yo las voy a ir compartiendo en el foro para que ustedes puedan contestar pero también invito a que si alguien quisiera pues activar su micrófono hacer la pregunta en día a vos creo que también es una opción que podemos hacer y tal vez quiero empezar este este segmento con una reflexión interesante de lo que nos acaba de compartir y es de que cuando estos modelos establecen un subsidio de la oferta es decir empiezan a proveer ellos mismos servicios de salud de alguna forma están desligando esta provisión de servicios de los incentivos normales que pueden existir en el mercado especialmente creo que un fenómeno que vale la pena hacer hincapié es de que al descomoditizar estos servicios lo que termina sucediendo es que el sistema de información que son los precios se rompe y al romperse el sistema de información empiezan a haber ineficiencias que son difíciles de corregir que poco a poco se van volviendo más importantes más amplificadas por ejemplo al principio del modelo de bienestar pudo haber sido que habían enfermedades infecciosas que eran muy relevantes y por lo tanto hay programas de gobierno y renglones presupuestarios específicos para esas enfermedades pero conforme las décadas van avanzando las enfermedades cambian digamos lo que en los últimos 50 años era muy raro ver enfermedad cardiovascular en un país que tradicionalmente se ha considerado desnutrido como es Guatemala en la actualidad todos los que estamos en el foro sabemos perfectamente que los infartos la insuficiencia cardíaca y este tipo de enfermedades son realmente muy comunes y no vemos la reacción suficientemente rápida de estas entidades centralizadas de provisión de servicios justamente porque están rotas o están desconectadas de la información que normalmente el sistema de precios provee para tratar de suplir esta falta de información de flujo de información empieza a ocurrir de que ahora todo el mundo habla sobre expediente digital interoperabilidad de los expedientes de los servicios estadísticas decisiones basadas en datos que no digo que estén mal solo digo que hay mucho interés de la OMS de la OPS y de diferentes entidades en estos mecanismos porque justamente están tratando de compensar la falta de información que tienen al haber digamos roto los incentivos usuales de información y yo no sé si usted quisiera darnos algunos comentarios sobre cómo este flujo de información se ha roto al subsidiar la oferta de los servicios estoy totalmente de acuerdo efectivamente cuando el problema es de origen el estado del bienestar tiene pecado original ese es el punto es que la filosofía es hay que desmercantilizar entonces desde que desmercantilizamos la provisión de un servicio pues evidentemente entramos ya en un mundo que es un mundo sin información y peor todavía es un mundo dirigido por la política ya ya no tiene que ver la adaptación de oferta y demanda ya no tiene que ver el sistema de precios como un sistema de señales para ir hacia un lugar o hacia otro no no estamos en manos de burócratas y de políticos con todos los problemas que estar en manos de burócratas y políticos implica para la vida en comunidad pero evidentemente el pecado desde mi punto de vista es original porque la filosofía es de desmercantilización yo creo que que si incluso aquellos yo creo que a día de hoy de todas maneras ha cambiado mucho yo hablo con con personas que no comparten ideas liberales y tal habitualmente y por ejemplo esa lógica de ya subsidiar oferta es duramente criticada incluso por ellos porque claro se ha visto o sea solo los que viven de subsidiar oferta defienden subsidiar ofertas o sea solo los que forman parte del aparato burocrático que es protagónico en la provisión de esos servicios subsidiando la oferta defienden subsidiar oferta hay mucha gente que ya pues apuesta por ejemplo subsidiar la demanda ¿no? que ojo en el fondo yo tampoco estoy a favor yo lo que lo que lo que deberíamos apostar es por una corresponsabilidad de la ciudadanía con su salud o sea aunque al final todo esto viene de la idea de derecho hay muchas hay muchas fricciones aquí ¿no? donde tengo derecho a la salud bueno tienes derecho a la salud la salud tienes derecho probablemente si tienes derecho entendido como un derecho negativo o sea nadie te puede limitar tu derecho a la salud pero eres responsable de tu salud ¿no? y muchos sistemas de bienestar esto no es así y yo ojo aquí puede que peque de inocente yo no creo que sea yo no creo que sea en esencia culpa de la gente o sea mucha gente de fuera de Europa cuando viene a estos sistemas y ve oye como diciendo jolín vaya cara que tiene la gente ¿no? o sea como que tiene derecho a todo y quiere que el Estado le pague todo y tal el problema es que han sido educados esa filosofía el problema es que el sistema quiere promover esa filosofía como objeto de aumentar la dependencia parte de la población en relación al Estado ¿no? y de ahí la desmercantilización y de ahí la apuesta en su momento por provisión de servicio y subsidio de oferta ¿no? es un problema gravísimo que que en el fondo el cambio es muy difícil muy lento ahora si se ha observado cambio yo si los estudiantes están interesados puedo enviarle doctor como literatura que evidencia que en los últimos 40 años ha habido cambios importantes y que evidencia que el sector privado pues se ha incorporado digamos al sistema lo que pasa es que a veces la incorporación del sector privado también tiene problemas porque no es una incorporación estrictamente de mercado aparece la política también y aparecen los grupos de presión también y aparecen determinadas cuestiones que el public choice en su momento pues estaba muy interesada de esto y que pueden tener también problemas a la hora de tener o de disfrutar de un servicio de sanidad de calidad buenísimo excelente gracias dentro de las preguntas que tenemos de la audiencia hay una pregunta que me parece relevante y voy a intentar sumarle a la pregunta que aparece porque digamos que en la región vemos ejemplos de sistemas tan organizados que han llamado la atención de muchos lugares del mundo por ejemplo el ejemplo de Costa Rica es muy llamativo sobre cómo ellos han logrado a través de la caja que al final es un seguro social contributivo tal y como usted lo acaba de explicar cómo Costa Rica viene y ha logrado en algún momento logró cubrir a una gran parte de la población dentro del sistema de la caja y eso ha motivado que se intentara volver a Costa Rica un modelo o un ejemplo de muchos lugares sin embargo en los últimos años hemos visualizado cómo justamente el sector privado en Costa Rica está creciendo y eso deberíamos entenderlo como un síntoma de o como una señal de las limitaciones que este modelo de bienestar puede tener otras limitaciones tales como las colas o los subservicios es decir no es suficiente que sea un doctor el que está atendiendo sino que sea el doctor con la formación correcta el que está atendiendo al paciente correcto y entonces todas esas cosas las empezamos a ver pero en un país como Guatemala es muy interesante hacerse la pregunta de que dado que tenemos una mezcla tenemos por un lado el seguro social que claramente es un modelo contributivo de trabajadores pero al mismo tiempo tenemos al ministerio de salud que claramente es un modelo financiado con impuestos entonces estos dos modelos de alguna forma coexisten y entonces digamos qué retos pueden presentar países como Guatemala con su histórica baja recaudación tributaria digamos para intentar imponer este tipo de modelos de bienestar porque a lo mejor desde el principio están condenados a no funcionar muy bien qué comentario os pudiera dar sí, sí, sí muy interesante la pregunta muy buena de hecho Guatemala está como una especie de tormenta perfecta en ese sentido efectivamente el Ix es un modelo de contribución obligatoria con base en el trabajo y luego tenemos un sistema nacional de salud que provee un servicio pues muy ineficaz y muy ineficiente para la población que tendrá mucha frustración ¿cómo salir de eso? hay una cuestión aquí que es relevante incluso claro esto que voy a decir que no se enfaden mucho la gente pero o sea hay un problema en general a mí y el doctor Aragón lo sabe mi modelo favorito de salud de Singapur de provisión de salud para mí es mejor que Suiza o que otros países con alta descentralización Luxemburgo que lo he citado aquí pero ¿por qué me gusta Singapur? porque tiene elevados niveles de formalidad laboral y porque tiene o apuesta por una cuenta de capitalización en sanidad no solo en pensiones en pensiones también pero en sanidad o sea los ciudadanos de Singapur afrontan el 70% de sus gastos sanitarios ellos y Singapur ahora es un país rico pero Singapur no fue un país rico entonces ¿cuál sería el primer paso? o la primera conclusión para mí formalidad laboral no podemos planificar política sanitaria sobre todo en estas cosas de gestión sin tener datos de formalidad laboral y el problema es que en Guatemala hay mucha informalidad laboral claro cuando tiene uno mucha informalidad laboral ya no puede apostar por un modelo de contribuciones obligatorias por parte de los trabajadores ni puede apostar por ejemplo por una cuenta de capitalización privada que sería lo que a mí me gustaría a mí lo que me gustaría es que Guatemala transitase suavemente hacia un X que funcionase como cuentas de capitalización privadas ese debería de ser desde mi punto de vista el tránsito hacia un sistema de salud sostenible en el tiempo Guatemala tiene muchas virtudes es un país joven Guatemala no tiene una población una pirámide poblacional invertida la tiene natural y eso es buenísimo entonces si aumentásemos la formalidad laboral y favoreciésemos la transición del X en vez de un fondo de reparto que al final es un fondo de reparto hacia cuentas de capitalización privadas progresivamente hombre a largo plazo se podría tener un sistema sanitario muy potente privado privado pero con cuentas de capitalización privadas resultado de la regulación pública este sistema de reparto que lo que terminan funcionando básicamente el sistema que conocemos en la actualidad en el que unos contribuyen ya sea por impuestos o por contribuciones patronales de trabajador y otros son los que utilizan el recurso porque no necesariamente el que está contribuyendo es el que está usando los servicios de alguna forma y de manera un poco irónica pudiéramos compararlo a un sistema Ponzi los sistemas Ponzi solo funcionan porque existen personas que siguen entrando metiendo el dinero para después poderle pagar a los otros la renta que les corresponde entonces no, no es una estafa doctor es una estafa exactamente entonces si condenamos los esquemas Ponzi y los modelos piramidales de alguna forma también deberíamos analizar con mucho más detenimiento que entendemos por el financiamiento actual de los sistemas que conocemos y eso me lleva a este tema de que al existir estos modelos centralizados de reparto pues existe la posibilidad de que hayan personas que nunca contribuyeron que hagan uso de los recursos que eso lo vemos en ambos sistemas seguridad social y sistema público también existe la oportunidad para que haya el incentivo de algunos tomadores de decisiones para impulsar ciertas políticas buscando digamos el beneficio electoral o el beneficio de votos y también podemos visualizar algunos efectos de monopolios no declarados o bien dichos monopolios muy declarados como es el seguro social en Guatemala entonces como todos estos efectos de public choice caen dentro de este modelo de bienestar y vemos que empiezan como a derrumbar las bases del sistema sí, sí definitivamente eso es que cuando hace unos minutos he hablado de pecado original es que cuando uno piensa es que el modelo en sí mismo es perverso y efectivamente es una estafa pero es una estafa en la cual podemos observar una infinidad de Freer Raiders claro el modelo está lleno de polizones bueno de hecho en el sistema nacional de salud guatemalteco me atrevería a decir que todos son polizones en el X todavía no pero en el otro seguro todos son polizones o sea no hay conexión entre lo que pagas de impuesto y el servicio que recibes los que pagan la provisión del servicio no consumen ese servicio esto es muy interesante porque esto ya apela a cuestiones de política pública y yo como anécdota tuve un problema porque la gente entendió mal lo que quise decir las políticas públicas son o redistributivas o distributivas y una distributiva es cuando saco plata de un sitio y la pongo en otro ¿no? uno asume el costo de poner la plata y el beneficio se lo lleva a otro y luego hay políticas redistributivas todos pagamos todos obtenemos el beneficio bueno pues ¿qué sucede? claro sucede que a lo mejor un finlandés la sanidad de Finlandia es redistributiva el sistema nacional nacional de salud finlandés todos pagan todos reciben el servicio pero en Guatemala es distributiva unos pagan y otros reciben el servicio y los que reciben el servicio no tienen conexión con los que pagan los que pagan consumen sanidad privada de facto doble tributan y eso pasa con la educación y pasa con un montón de servicios eso es el territorio favorito del político corrupto y el político perverso porque claro puede instrumentalizar todos esos servicios en su favor y luego hay otro problema en los modelos de reparto los modelos de reparto el IX bueno ahí seguro que algún estudiante me puede ayudar porque yo dejé la cantidad en 50.000 millones de quetzales ¿cuánto dinero le debe el Estado al IX? el IX independientemente de si funciona bien o funciona mal es un instrumento que ingresa plata mensualmente y sobre el cual el tomador de decisión el político de turno tiene la capacidad de meterle manos y así quiere para obtener financiación a corto plazo eso es delirante ¿no? eso es un problema ya a venir y es un problema que no existiría si las cuentas fuesen de capitalización privada incluso aunque fuese un modelo de ahorro obligatorio o sea las cuentas en Singapur no se puede meterle mano al Medifund ¿no? no se puede meter porque son cuentas de capitalización privada no es un fondo de reparto en el que todo el mundo paga y como bien ha dicho son unos los que se benefician y los que se benefician probablemente no asumen con obligaciones de pago entonces eso eso es un problema gravísimo que en el fondo lo único que hace es aumentar lo que ya comentamos la distorsión en la provisión del servicio la politización del mismo la ausencia de señales la desmercantilización del servicio contraintuitivamente en vez de contribuir a una mejora de la provisión y a una mayor universalidad lo dificulta esa es la gran crítica que deberíamos hacer a muchos de los que defienden estos modelos buenísimo muchas gracias siempre invitar a la audiencia que deje sus preguntas o que se anime a pedir la voz para hacer su pregunta directamente pero en lo que eso ocurre creo que se ha aperturado la posibilidad para plantear o digamos hablar un poco sobre bueno si en un país como Guatemala por la estructura estatal digamos el modelo de bienestar claramente no es una buena alternativa y eso lo vemos claramente en los números cuando digamos en toda Guatemala se calcula que 6% del PIB está destinado a salud pero de eso realmente el estado en sus diferentes formas contribuye con un 2% por lo tanto el 50 y pico por ciento de todo lo que se gasta en salud es enteramente privado de bolsillo eso de alguna forma está mandando el mensaje de que claramente hay una oferta insatisfecha perdón una demanda insatisfecha y al ser una demanda insatisfecha pues se da lugar a la participación digamos de los actores privados para ir llenando esa demanda pero al haber un sistema digamos intervenido la falta de información o la distorsión de la información va siendo difícil la incorporación de los actores privados y se vuelve curioso que si en un modelo de bienestar dado que la demanda siempre va a ser mayor que la oferta y por lo tanto hay regulación para tratar de controlar los costos pues uno quisiera ver en Guatemala lo contrario dado que necesitamos mucha intervención desde el sector privado para poder atender esa demanda insatisfecha quisiéramos ver una disminución de la regulación para facilitar la entrada de los actores privados pero no necesariamente es lo que vemos como que hay una extraña vinculación mental entre que la calidad está vinculada a regulación y no necesariamente a satisfacción de la demanda entonces en los países donde usted ha tenido experiencia ¿cómo ha visto esta relación entre la participación del sector privado y la regulación? Sí, no, no, no efectivamente la lógica la lógica sobre todo desde un punto de vista liberal apela de regular con objeto contraintuitivamente de aumentar la calidad y reduciendo barreras de entrada también volver más universal el acceso al servicio que es lo que se buscaría ahora este es un tema clásico siempre hay barreras siempre hay barreras para la reforma y siempre hay defensores del estatus quo y siempre hay defensores de aquellos de más regulación de más y peor regulación esto es otro tema básico de public choice cuando vemos discursos políticos el public choice lo que lo que lo que se centra es en la divergencia entre la intención anunciada y la intención deseada se anuncia una intención pro regulación objeto de mejorar la calidad pero quizás el deseo es mantener el estatus quo ¿por qué? porque hay mucha gente que se beneficia de la regulación vigente hay determinados proveedores que salen ganando con la regulación hay determinados políticos que pueden entregar rentas y con ello construir relaciones de carácter clientelar resultado de la regulación hay actores que se benefician del estatus quo entonces eso es un problema porque generalmente aunque podemos analizar el mismo desde una posición económica como lo ha hecho usted ahora que es un análisis impecable con base en oferta y demanda y con base en necesidad de mayor o menor regulación para incluir a las personas en el mercado es precisamente una filosofía inclusiva en la que motiva el argumento pero en realidad lo que impera no es el análisis técnico lo que impera desafortunadamente es la política y esto es importante cuando cuando desmercantilizamos lo que impera es la política por eso da miedo la política y por eso da miedo hablar de estado del bienestar yo prefiero hablar de cómo avanzar en la sociedad del bienestar porque el estado del bienestar en el fondo es resultado de la política no es resultado del mercado no es resultado de la competencia es resultado de la política y eso y eso es un problema porque los incentivos son completamente distintos excelente profesor muchísimas gracias la verdad es que quiero agradecerle por el tiempo que nos ha dedicado especialmente por la diferencia de horario entre España y Guatemala pero muy agradecidos por la disertación y por el tiempo creo que esta discusión sobre el modelo de bienestar y cómo le da forma a lo que conocemos como sistemas de salud en la actualidad nos permite encontrar justamente esos defectos de fábrica o pecado original como usted le llamaba a lo que todos aquí vemos porque la mayor parte de la audiencia al final son médicos estudiantes de medicina que han vivido estos temas en los hospitales a donde van y siempre nos preguntamos qué podemos hacer para arreglarlo pero tratar de entender en principio el problema es el primer paso le agradezco a la audiencia que nos ha acompañado y los quiero invitar a que nos sigan a esta serie de conferencias sobre el diagnóstico de los estados de salud de los sistemas de salud y la próxima semana vamos a hablar sobre más a fondo sobre los retos que enfrenta el sistema de salud guatemalteco entendiendo esta no sé si cooperación pero coexistencia entre la salud pública y la salud privada y más adelante en las conferencias se den atentos porque el doctor profesor Eduardo Fernández nos va a volver a acompañar y nos va a dar más detalles sobre este sistema de corresponsabilidad individual y de capitalización individual para darle un mayor entendimiento al sistema de salud de Singapur así que profesor muchísimas gracias por acompañarnos y muchas gracias gracias doctor ha sido un verdadero placer hombre siempre un gusto colaborar con la facultad de medicina y con usted en particular un gran abrazo un gran abrazo no Gracias por ver el video.